Una, totalmente de acuerdo en las europeas, vamos a verlo, pero vuelvo a reafirmarme en lo que dije, Sánchez juega en el cortísimo plazo, lo que le interesa ahora mismo son las catalanías y todo lo que está haciendo son las catalanías. Y dos, en su carta que sólo habrá de ultraderecha, 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 tengo que recordar que para el PSOE, ahí está la hemeroteca, Ciudadanos es la ultraderecha, pero que se vaya preparando primera fuerza donde fuerzas similares a Vox va a ser la primera fuerza en países, lo vuelvo a repetir. Austria, en estas elecciones europeas, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Holanda, Polonia y Eslovaquia. ¿Y dónde va a ser la segunda o la tercera? Bulgaria, Estonia, Finlandia, Germania, Letonia, Portugal, Rumanía, España y Suecia. Esos son 19 países, donde según Sánchez se han ido todos a lo que él llama la ultraderecha, que se prepare Sánchez cuando cambie el Parlamento Europeo. Vamos a irnos a una breve, brevísima pausa de publicidad y a la vuelta hablamos de cómo está nuestro bolsillo con los datos que nos ha preparado Riera para hoy acerca de la inflación y la comparación de España en la eurocina.